Hugo Diegues con el tango Volver, bienvenido Yo divino en parpadeo, en las luces que a lo lejos Son las mismas que en un rayado, con sus caldos reflejos Otras obras de dolor, y aunque lo quise el regreso Siempre se vuelve a decir amor La que la cancha con el corinco, tuya es su vida, tu yo es que ve Bajo el burlón mirarte las hermenezas, que con la indiferencia Volver, bienvenido A ver todos Volver, con la fe de parecita, la nieve de pie, con la nieve de pie Sentir, que es un sol con la vida De veinte años no es de nada, que es salir de la mirada Errante en las óperas, que buscan que no pueda sentir Y, con el alma cerrada, a un dulce recuerdo que hoy lloro Otra vez Tengo miedo del encuentro, con el pasado que vuelves Al arrancarse con mi vida Tengo miedo de las horas, que he poblado a dar recuerdos En cadernos y soñeros Tengo miedo del viajero que luces, tarde o temprano Tengo miedo del viajero que luces, tarde o temprano Y aunque el olvido, que todo destruye, haya matado Y, vienes lo que hay, guardo a escondida un esperanzo humilde Es toda la fortuna que el corazón Tengo miedo del vuelo con la frente marchita la pierdo el tiempo con la piedra del cielo y sé que en ti es un solo de vida de veinte años llenada de febril de mirada el rango de las obras que busca y que logra vivi con el alma fortada con tu sueño que yo no te llame muchísimas gracias muy buenas noches